Me gusta mucho a mí, sí, a los dos niños. Mi mujer ha hecho un remix con ellos y, bueno, va a ser una de las canciones que va a sonar en la final de la Copa Divis. ¿Ah, sí? ¿Cuántas van a sonar? Pues no lo tiene claro aún porque a lo mejor hay alguna sorpresita por ahí de última hora, pero serán tres o cuatro canciones y una de ellas es esta. ¿El show de Shakira es el día de la final? Sí, antes de la final.